Uruguay nomás, en la Copa América. Una vez más, Marcos Grolero te acerca todo el color y la vida de los hinchas en cada sede. Del 20 de junio al 14 de julio, todos los días, un nuevo informe. Viví la Copa bien de cerca. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Es una presentación de Carnes del Este, para la promo Todo al Asador. Sortea una parrilla completa en cada partido de Uruguay. Barraca mal dorado. Sortea una Smart TV en Utah 65 pulgadas para ver la final de la Copa. Emporio del Sabor, se viste de celeste. Con promociones imperdibles para disfrutar de toda la Copa. Ulbrica Pinturas. Pintando con Ulbrica la tarea de pintar se simplifica. Yerba Arniño, yerba oficial de la Celeste. Estemos donde estés, somos de acá. Auto Punto, distribuidor oficial de lubricantes Chevron Texaco y neumáticos Kumo. Tu auto en buenas manos. Empanada 100% artesanal. Sortea una super cena para 6 personas para ver la final de la Copa. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva edición de Uruguay Nomá. En la ciudad que no para, que nunca duerme, se llama New York. Aquí estamos para ustedes llevarle todo este contraste deportivo, cultural, futbolístico. Todo lo que pasa en Nueva York es noticia. En unos días, en unas horas, nada más, Uruguay juega con Bolivia por el pase a cuarto de final. Mientras bien se los jugadores entrenan, se preparan, nosotros nos vamos a divertir por Nueva York. New York, New York. Nos vinimos a Manhattan a descubrir un poco lo que es el básquetbol callejero. Ellos lo llaman el street basket. En verano, los estudiantes, los jóvenes se reúnen en estos cuadriláteros urbanos para disfrutar del básquetbol. Vamos. Estamos viendo street basket o básquetbol callejero de las actividades más buscadas por los turistas y también por residentes. Ahora, disfrutando del verano, estos torneos estudiantiles y también amateur se disputan en las calles de Manhattan. Y nos encontramos con este torneo de verano. Andre nos va a explicar un poquito de qué se trata. Andre, bienvenido de verte, ¿cómo estás? Estoy bien, bienvenido de verte. Bienvenido a Uruguay, Noma. Es nuestro programa de TV. Ok, esto es Kenny Graham's West 4th Street. Esta es nuestra división de high school. Tenemos 20 equipos, todos jugaron 9 juegos a pieza. Y después de eso, tenemos la play-offs. Y desde ahí, alguien se va a ser campeón en el final de la temporada. Cada día, cada año, estamos aquí. ¿Es el día de la semana? Sí, empezamos en el final de mayo y terminamos en la segunda semana de agosto. Sí, tenemos algunos jugadores que han jugado aquí, que han estado en la NBA. Por ejemplo, Ron Artes, Ogil Toppin, Anthony Mason. Bueno, aquí estamos, arrancando la jornada con Arminio, tomando unos mates. Pero yo les quería contar, ¿ustedes sabían que hace 100 años, cuando vimos la primera vuelta, hubo una ronda de mates? Hoy, nosotros seguimos celebrando con Arminio. Arminio, la yerba oficial de la salud. Salud. Nos vinimos a conocer el Essex Market, uno de los mercados gastronómicos más antiguos de la ciudad. Icónico en esta ciudad de Nueva York, desde 1940. Dicen que hay unas delicias gastronómicas internacionales de la masita. Vamos a conocerlo. Bienvenido al Essex Market, Udwai. Me gustaría venir aquí y tener divertido. ¿Qué es lo que más te gusta del Essex Market? Tiene una arquitectura bien favorable, porque tiene mucha iluminación. Y puedes simplemente escaparte de estar en la ciudad cuadriculada, y puedes salirte y tener un espacio abierto donde puedes comer una gran variedad de comidas. Tiene un lugar icónico de Nueva York. Este es el nuevo Essex Market. Se ha evolucionado con la ciudad, y hay más luz, y hay mucho espacio, y algunos de los vendedores se han convertido en. Todo es muy auténtico, como la comida mexicana que tengo hoy, es como la comida mexicana, muy fresa, muy delicada. Y hay diversidad, así que, ya sabes, él puede comer lo que quiere, y yo puedo comer lo que quiero. ¿Es cheaper que en otros lugares? Es como, es moderado, depende de los lugares que vas a ir abajo, y ayuda a que haya un movie theater next door, y te da algo más que hacer. Así que, comprar comida, ir a los movies. Udwai, Ashos, bienvenidos al Essex Market. La Copa América se juega con pasión, y en Sanitario de Maldonado llevamos esa pasión a cada producto que ofrecemos. Sanitario de Maldonado, tu mejor equipo. ¿Qué caño te voy a hacer? Mira, opa, abrí. ¿Viverías en una casa que solamente tiene 3 metros de ancho? Sí, esta es la casa más angosta de la ciudad de New York. Queda en Manhattan y está ubicada en la Bedford Street. Es tan chica que ni siquiera un número completo le dieron. Vean, fíjense, es la 75 y medio. Increíble, aquí vive una señora con sus perros solamente 3 metros de ancho, y aquí se han hospedado también grandes celebridades. Se dice por allí que la casa se vendió, que la compró esta norteamericana, entre 4 y medio y 5 millones de dólares. Vos que estás en Uruguay, aprovechá de disfrutar la promo de Carne del Este San Carlos. Todo el asador, en cada partido que juega Uruguay, hay un kit familiar, una parrillada familiar de regalo, con cualquier compra mínima. Mirá, nosotros acá. Asado de tira, chorizo, el pollo del poyote y matambrito de cerdo. Todo eso más un vino, solamente comprando en Carne del Este San Carlos. Todo el asador, la promo de verdad. Daniel Prendes, Chinumpierres, departamento de Maldonado. Exacto. Ciudad de San Carlos. San Carlos. Maldonado, capital. Este producto, Uruguay Nomás, nace en el 2011 con gente de Maldonado. Gracias por recibirnos. Gracias a ti por estar. Gracias por recibirnos. Quería preguntarles, empiezo con el Pampa primero. Estados Unidos es... La gana de salir adelante. Una oportunidad que me di yo y le di a mis hijas y a mi esposo. Un futuro. Los americanos son... Muy amables, muy solidarios. Toda la gente que yo he conocido mientras estuve trabajando, gracias a Dios, siempre me trataron bien. Son muy amables. A veces te dicen que los americanos son fríos, pero no. Son muy amables. ¿Por qué característica los uruguayos son a veces contratados laboralmente o generan ese estado de confianza para trabajar y desarrollarse en los Estados Unidos? ¿Qué crees vos, Pampa, que los americanos, norteamericanos o estadounidenses ven en los uruguayos como una característica que es un denominador común en uruguayos? Es muy habilidoso, uruguayo en lo que se supone hacer. Es muy cumplidor, responsable y muy derecho. Los uruguayos somos, como dice Pampa, responsables. Agarramos una tenaza y un rollo de alambre y hacemos cualquier cosa. Nos damos mañas en hacer y eso lo ven. Les llama la atención. Hay muchas cosas que hacemos. Nosotros hacemos y por qué están haciendo esas cosas tan fácil y para ellos son algo difícil. Uruguay es un país maravilloso, muy solidario, que lamentablemente no mucha gente puede vivir en las comodidades que viene por vivir. ¿Vos, chino? Uruguay es divino. Nací ahí, lo veo de afuera, me encanta. Cada vez que voy es hermoso y... Uruguay. Ulbrica, te da todo el color en esta Copa América. Traemos la pasión del fútbol y los colores más vibrantes para tu hogar. Con nuestras pinturas, cada espacio te llena de vida. Disfruta de la Copa América, alentando a la celeste y pinta tu mundo con Ulbrica. Uruguay nomás. Es una presentación de... Carnes del Este. Para la promo, todo al asador. Sortea una parrilla completa en cada partido de Uruguay. Barraca Maldorado. Sortea un Smart TV en Utah 65 pulgadas para ver la final de la Copa. Emporio del Sabor, se viste de celeste. Con promociones imperdibles para disfrutar de toda la Copa. Ulbrica Pinturas. Pintando con Ulbrica la tarea de pintar se simplifica. Yerba Arminio. Yerba Oficial de la Celeste. Estemos donde estés, somos de acá. Auto Punto. Distribuidor oficial de lubricantes Chevron Texaco y neumáticos Kumo. Tu auto en buenas manos. Empanada 100% artesanal. Sortea una super cena para 6 personas para ver la final de la Copa. Sortea una super cena para ver la final de la Copa. Sortea una super cena para ver la final de la Copa.